Amigo caucano, los invitamos del 29 al 31 de julio a disfrutar de las mejores fiestas del departamento del Cauca, cuarta feria del café en homenaje al campesino timbiano. Invita y patrocina la industria licorera del Cauca con el mejor aguardiente del mundo. Vamos a pasar la vacano, yo quiero un agua al piente caucano. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio a menores de edad.